¿Por qué te pones tarica cuando enrolamos? Tengo todas estas putas, quieren tirarme un pedazo No te pongas loca, nena, que tú estás hablando Con tu imagen 24-7 estoy jangueando Yo solo quiero a alguien, alguien Que me trate como alguien, alguien Y no como si nadie, nadie Tú solo tienes que amarme como soy Yo solo quiero a alguien, alguien Que me trate como alguien, alguien Y no como si nadie, nadie Tú solo tienes que amarme como soy Yo solo quiero a alguien, alguien Que me trate como alguien, alguien Tú quieres hablarme, solo llama, llama No tienes que esperar, tú es mi dama Tú sabes que no puedo ser feliz Tú eres la única mujer que me entiende a mí Tú sabes que yo soy tu rey, tú eres mi queen Y no va a haber nadie que nos pueda separar, no ¿Por qué te pones tarica cuando enrolamos? Tengo todas estas putas, quieren tirarme un pedazo No te pongas loca, nena, que tú estás hablando Con tu imagen 24-7 estoy jangueando Yo solo quiero a alguien, a alguien Que me trate como alguien, a alguien Y no como si nadie, nadie Tú solo tienes que amarme como soy, girl Yo solo quiero a alguien, a alguien Que me trate como alguien, a alguien Y no como si nadie, nadie Tú solo tienes que amarme como soy, girl Esti cansado y decide que estoy bien Cuando todo me sale mal y no me encuentro bien Ahora todo el mundo quiere llegar a ser primero Yo no confío en nadie, por eso con mi pistola muero Yo necesito a alguien, a alguien Acti no si te reales, y ale, y es Si te caes no va a haber nadie que te levante Chito no confío en putas y menos en nadie Yo era dueño de tu vida y tú lo sabes, girl Que te vaya y te acueste con otro, girl Mira a bandolera, no ven a hablarme, mela Yo ni sin ningún pendejo, yo sin la magia, girl ¿Por qué te pones estarica cuando enrolamos? Tienes que amarme como soy, girl Chula, como tú no hay ninguna Que me acaricie y me bese debajo de la luna Acéptame como yo soy Por ti yo haré lo mismo, baby, pa'l problema voy Yo sé que te da pereza Cuando salgo por la noche viví con la pieza Empieza a llorar y reza Que no me cojan dormido el mío y me lo den en la cabeza En el garaje la Mercedes que tanto soñaste Vete pa'l mall y no piensa en cuánto gastaste El mundo es de nosotros como el de Montana Viva amor de hoy, olvidarte el del mañana Me conociste así, hablando claro desde cero No voy a cambiar por ti, te amo, soy sincero No le hagas caso, baby, a los peliculeros Dicen que van a matarme y se mueren ellos primero La familia, baby, yo solo quiero a alguien Más nada, ¿entiendes? Los tres magníficos Bebo Papilla, Chito es el único Las magias negras Nosotros somos campeones de la zona ¿Entiendes? Déjate llevar, baby Déjate llevar Hey, yeah Gigi Yeah, yeah Yeah, yeah Hey, yeah Hey, yeah